hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes el día de hoy les damos la bienvenida a este mini unboxing mini reseña de el triceratops battle damage de jurassic world este es un triceratops pequeño en un momento les voy a enseñar la escala de tamaños pero pues vamos a lo que venimos vente para acá aquí podemos ver que es una figura más pequeña que del resto de los triceratops que por ahí podemos ver de jurassic world tiene ahí su su daño de batalla su battle damage triceratops o en blue logo jurassic world otro logo battle damage y vamos a la parte de atrás ahí vemos nuestro triceratops a por cierto este será pequeño pero también lo podemos escanear con la aplicación de jurassic world facts ahora sí regresemos aquí estamos activa la herida de batalla aquí tenemos otros dos dinosaurios estos ya los tenemos en el canal es el velociraptor de color negro para el damage y el gasosaurus ahí vienen entre los vídeos que ya subimos y qué más dice advertencias no apto para menores de tres años con tenido un dinosaurio y bueno pues ahora sí vamos a sacarlo de su empaque únicamente viene agarrado por estas dos ligas creo yo si no sale es que estaba equivocado ya salió y como pueden ver esto se va por allá únicamente viene nuestra figurita trae por ahí como pegamento bueno ahora sí vamos a lo que venimos ahí está está cubierto el daño vamos a verlo vamos a verlo más de cerca este es de un color como como mostaza como un amarillo un poquito oscuro con manchas de color café a pesar de ser una figura un tanto pequeña la textura y el acabado de pintura yo creo que es bueno es bastante aceptable está la cabeza y el resto del cuerpo la parte de atrás de la cresta o la más bien la placa o sea de la cabeza y este en cuarto articulación podemos ver aquí que está un poco limitado pero tiene movimiento en las patas de adelante hacia los costados ya le piqué ahí parece que va volando las patas de atrás ligeramente muy ligeramente a los costados y pues atrás y adelante pero también está como un poco limitado o no si esta viene muy muy dura la cola parece que se mueve pero no se me hace que no se mueve y si le empiezo a forzar más siento que lo voy a romper entonces dejémoslo así y finalmente se me olvidaba la cabeza hacia los costados ligeramente hacia arriba ligeramente hacia abajo y la rotación ahora sí le picamos y aparece el daño y aparece el daño el daño de batalla ahí está ahora sí vamos a ponerlo por acá para la comparativa de tamaños está muy pequeño y hasta le pegué a la cámara pequeño dinosaurio pequeño triceratops bueno amigos ahora sí ya está la reunión de ceratopsidos y por ahí un colado que nunca puede faltar nuestro famoso carno y bueno como podrán ver ahí está en el centro el chiquito muy chiquito triceratops battle damage del lado izquierdo está el triceratops de tamaño normal el más común que suele salir por ahí con muchos repaints y acciones diferentes dependiendo la versión en la parte de atrás está el nasutoceratops que es un poquito más grande que el triceratops y del lado derecho está nuestro sinoceratops de campamento cretácico esta figurita la compré en walmart tienda física y el precio ronda los 250 a 300 pesos es una figura económica porque es una figura pequeña y pues yo creo que el precio está todavía dentro de lo que cabe bien para el tipo de figura que es se ve bien la pintura me agrada y la acción de batalla pues es algo que no está en otros ceratopsidos hasta el momento entonces yo creo que es una buena pieza para su colección que si deciden comprarla no se van a arrepentir y bueno amigos esto fue el mini unboxing reseña del mini triceratops battle damage de jurassic world muchas gracias por acompañarnos no olviden dar like suscribirse y compartir nos vemos el próximo martes hasta luego gracias aplausos 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 aplausos